Hoy me levanté, contento, contento, como feliz, 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 como una lombriz, 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 como una lombriz. Hoy me levanté, me levanté con el pie derecho. Hola, hola, hola mi gente linda, mi gente hermosa, ¿cómo está? Este es un día maravilloso, un día especial, un excelente día. ¿Y cómo será nuestro día hoy? ¿Será caluroso? ¿Será frío? Lo vamos a ver a continuación en el pronóstico del tiempo para hoy. Y vamos a ver, lluvia de confianza para usted, nube de fe y relámpago de bendiciones. Recomendaciones siempre, abrígate en Dios y nunca salgas sin Él. Que la brisa de este hermoso día despeje cualquier tristeza de tu vida. Y derrame sobre ti una lluvia de bendiciones, salud, amor y paz. Y recordándote siempre, y nunca, nunca lo olvides, que las bendiciones de Dios nunca faltan. Y que Él siempre está a nuestro lado, para ayudarnos cuando nos hace falta. Así que, hoy me levanté, contento, y a sonreírle a este día, contento, contento.